Cuando se trata de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, nunca falta debate sobre el estatus que las películas han generado en los fanáticos de los cómics y los fanáticos de las películas por igual. Pero algo que parece ser cierto en cualquier círculo de fanáticos es que Spider-Man 2 de 2004 es una película sobresaliente en el continuo y cada vez más amplio universo de los personajes de Marvel y el cine de live action. El absoluto éxito de taquilla que fue Spider-Man de Sam Raimi encendió el sentido de asombro de las audiencias por lo que era posible en la gran pantalla, y por supuesto los 825 millones de ingresos globales asegurarían el asiento de Raimi al timón para la secuela. La segunda entrega de nuestro amigable vecino que columpia telarañas vendría por supuesto con la inmensa presión de construir sobre la bien recibida primera entrega, además de su propio drama con el estudio, el equipo y las estrellas detrás de cámara. Pero la pregunta principal es, ¿se mantiene a la altura de los imposibles estándares actuales de las películas de superhéroes? Vamos a descubrirlo en este episodio de Marvel Revisitada. Spider-Man 2 es una secuela directa de la primera película y retoma la historia con Peter Parker aún viviendo en Nueva York y haciéndola de vigilante tejedor de telarañas. La película desarrolla la vida personal y la trama de Peter, así como el crecimiento de Spider-Man en popularidad e infamia. El poder de Spider-Man y su voluntad de hacer el bien serán desafiados cuando el modelo a seguir y mentor de Peter, el Dr. Otto Octavius, se vuelve malvado y trama destruir la ciudad como el Dr. Octopus. Vemos a los queridos personajes recurrentes, referencias a la película anterior y por supuesto algo de ese delicioso campismo de Sam Raimi mezclado con tecnología de vanguardia. Originalmente titulada The Amazing Spider-Man, la película tuvo un generoso presupuesto de 200 millones y originalmente iba a presentar a un Dr. Octopus más cercano a la edad de Peter y ser un interés romántico o secundario para Mary Jane. Después de que el guión fue reescrito por Michael Coburn, contratado por Sony, terminamos con un Doc Ock más maduro con un vínculo más estilo Tío Ben con Peter. Raimi declaró que quería enfocar esta película en la batalla de Peter por manejar lo que quiere en su vida personal y también cumplir con la responsabilidad como Spider-Man. En el fondo la película plantea una pregunta y es ¿acaso podemos tenerlo todo? Ay, clásico Spider-Man. Pero ¿saben qué? Sí se puede tener de todas formas. Videos de Joblo en Español, así que asegúrense de dar me gusta y suscribirse para lo mejor en contenido de películas. A pesar de tener un contrato para tres películas, Tobey Maguire casi no regresa para esta después de sufrir una lesión en la espalda durante el rodaje del drama, Steve Baskett y fue reemplazado por el actor parecido Jake Gyllenhaal. Ha habido reportes y rumores de que esto fue principalmente una artimaña de Tobey para obtener más dinero por interpretar al icónico personaje y, bueno, no sé. Pero incluso si ese fuera el caso, ¿lo consiguió? Tobey obtuvo un aumento con la ayuda de una conexión que tenía en Universal y Gyllenhaal tendría que esperar más de una década para tener la oportunidad de brillar en una película de Spider-Man cuando interpretó a Misterio en la divisiva Spider-Man Lejos de Casa. También vemos el regreso de Kirsten Dunst como MJ, James Franco como Harry Osborn y Rosemary Harris como la tía May, quien nuevamente da una actuación destacada en esta película. El casting del villano fue crítico, ya que la primera nos dio una icónica actuación de William Dafoe como el Duende Verde y eso es mucho para igualar. Actores como Christopher Walken, Chris Cooper y Ed Harris fueron considerados para el papel. Definitivamente la decisión de contratar a Alfred Molina vino de la fascinación de Raimi con su actuación junto a Salma Hayek en Frida. Este casting fue audaz ya que Molina no estaba familiarizado con el personaje antes de ser elegido, pero su actuación fue fácilmente una de las mejores que hemos visto cuando se trata de villanos de películas de cómics. Molina afirma que, si bien inicialmente no estaba familiarizado con el personaje de Doc Ock en los cómics, encontró que el personaje tenía un muy cruel sentido del humor y quería incorporar eso en su actuación. La película abre con una escena de créditos iniciales que también funciona como un recuento de la película anterior. Obtenemos imágenes visuales de la última movie que muestran los orígenes de Spidey, su amistad y romance con Harry y MJ, el tío Ben, el Duende Verde y todo. Por supuesto, Peter está viviendo esa vida de Peter Parker y luchando por mantenerse a flote. Después de decidir no estar con MJ en la última película, aún no tiene contacto con ella y mantiene su distancia de Harry después de la muerte de Norman. La tía May está luchando para llegar a fin de mes y corre el riesgo de perder su hogar tras la trágica pérdida de Ben. Mientras tanto, la vida de Peter como Spider-Man también ha visto días mejores, ya que Peter está perdiendo sus poderes de manera esporádica e impredecible. Sin embargo, la vida no parece tan mala para Peter, ya que ha encontrado un mentor y amigo en el Dr. Otto Octavius, un carismático científico con un corazón de oro cuyo trabajo en energía de fusión está siendo financiado a través de Harry Osborn y Oscar. La vida y carrera de Otto parecen ser el plano exacto de lo que Peter quiere para su vida. Un trabajo significativo, una hermosa esposa y un claro sentido de propósito sin dualidad. La película nos recuerda al mensaje de la primera, con gran poder viene una gran responsabilidad. Vemos que los deseos personales de Peter por una vida cómoda entran en conflicto con su abrumadora responsabilidad de servir desinteresadamente como un héroe para aquellos que lo necesitan. Otto representa lo que Peter quiere personalmente al principio. Después de un accidente durante la demostración de Otto de su tecnología de fusión solar, Otto queda permanentemente fusionado con sus tentáculos mecánicos de chat GPT que había creado, lo que le permite cuatro extremidades adicionales y muchos tornillos sueltos. Doc Ock ahora es malvado y está en pie de guerra para terminar la máquina y generar el poder del sol para ser controlado por él en la palma de su mano. Vemos el regreso de J. Jonah Jameson interpretado nuevamente por J.K. Simmons. Este personaje favorito de los fanáticos está de vuelta y más ingenioso que nunca en este film. Y es que simplemente no puede evitar sonreír cada vez que aparece en estas películas. Y hablando de Jonah, su hijo, un astronauta llamado John Jameson, se comprometió con Mary Jane, con quien Peter rompió las cosas a regañadientes en Spider-Man de 2002. Esto envía a Peter en una espiral descendente ya que perdió sus poderes y ha elegido dejar el manto de Spider-Man, dándonos el tiro más preciso de cómic en toda esta película. Sam Raimi nos da la hilarante secuencia de las gotas de lluvia cayendo sobre mi cabeza que muestra a Peter disfrutando de las mieles de ser egoísta. Es camp, es cursi y es maravilloso y realmente interrumpe la historia de otro modo muy emocional. Ahora, capaz de enfocarse en la vida sin las presiones de Spider-Man, Peter está libre del gran poder que le dio tanta gran responsabilidad. Y por supuesto no pierde el tiempo, trata de hacer que las cosas funcionen con Mary Jane. Y luego obtenemos la icónica escena del café. Esta escena fue utilizada en realidad como la primera imagen promocional que vimos de la película. Y todavía recuerdo el avance y ver esta toma épica en cámara lenta con todo el espectáculo que los fanáticos esperaban ver. Ay, fue tan bueno aquellas épocas. Y así Spider-Man estaba de vuelta. Entonces Pete se da cuenta de que los que ama siempre estarán en peligro mientras esté en sus vidas. Spider-Man batalla contra el Dr. Octopus y la escena de la pelea en el tren es otro momento icónico de esas películas que las audiencias reconocen fácilmente. Incluso la copiaron en Spider-Man un nuevo universo, lo cual me pareció hilarante. Bueno, Spider-Man ahora está siendo desafiado de todas las formas posibles y eso es lo que hace que esta revisión sea tan fácil de ver. El Doc Ock de Alfred Molina es un digno adversario tanto física como mentalmente. Este villano es similar al Sr. Frío, de los clásicos episodios de Corazón de Hielo en la serie animada de Batman de Bruce Timm. Realmente nos hace empatizar con este villano y nos hace preguntarnos si realmente son villanos. También hay un momento alrededor de esta parte de la película que realmente disfruté a pesar de nunca haberlo notado antes. Justo antes de que Otto irrumpa en el banco y comience a causar estragos, el sentido arácnido de Peter finalmente vuelve a activarse y rápidamente patea la silla de la tía May fuera de la destrucción. Es tan sutil, pero esta pequeña patada adornada realmente añade una capa de pánico e intensidad a la escena. Y créanlo o no, creo que incluso le agrega algo de valor a la actuación general de Tobey Maguire. A partir de aquí es el acto final y Spider-Man ahora con todo su poder de vuelta busca la ayuda de Harry para localizar al Doc Ock y salvar a la ciudad de caer víctima del sol artificial que Doc Ock ha generado. Harry no quiere ayudar a Peter al principio, pero MJ estando en la mezcla del caos realmente lo hace decidirse de un modo o de otro. Ahora, la batalla final de esta película es genial. Verán, la película nos da muchas grandes escenas de acción a mediados del film y eso cumple con el deseo de la audiencia de ver a nuestro Spider-Man de Spandex patear algunos traseros. Pero en la última pelea, la fuerza de Spider-Man, su agilidad, su velocidad y su habilidad para contar bromas no lo salvarán. Su poder, su don, no tiene significado. Así que a última hora antes del desastre seguro para toda una ciudad, Spider-Man se hace a un lado y Peter Parker da un paso al frente para salvar el día. Revelando su identidad secreta a Otto, Peter intenta recordarle el hombre que era antes de esa creación. Ayuda a Otto a encontrar empatía en los minutos finales antes de que vea la culminación de la obra de su vida. Otto ve lo bueno en Peter y puede dominar a Chad Kepetek y puede dominar a la IA que lo controla por un segundo con el tiempo justo para ahogarse a sí mismo y su trabajo en el río, salvando efectivamente a la ciudad. Mary Jane se entera de que Peter Parker es Spider-Man y acepta que los dos nunca podrán estar juntos. Otra vez. También obtenemos un avance de Harry Osborn convirtiéndose en el duende y cuando vea una visión de Norman y encuentra la guarida donde reside todo el equipo de Norman y el duende verde. Y sé cuánto amamos hacia dónde se dirigió eso. Volver a ver esta película deja en claro que la visión de Sam Raimi para el personaje tenía escala, alcance y profundidad que convierte a estas películas en un pilar de cualquier colección de films. Al igual que con la primera película, el uso de la tecnología Spider-Cam permitió una fotografía creativa durante el rodaje y capturar tomas imposibles de columpiarse por el paisaje urbano de Nueva York. El uso de efectos prácticos para crear los tentáculos de Octopus y piezas de utilería realistas hacen que esta película luzca actual y moderna a pesar de cumplir alrededor de dos décadas. Los efectos visuales también están muy bien logrados, menos algunas secuencias de CGI gomosas encontradas en algunas de las tomas más imposibles, por supuesto. El supervisor de efectos visuales de la película, John Dijkstra, declaró que su objetivo era que el peor plano de esta película luciera tan bien como el mejor plano de la última película. Y honestamente, en términos de efectos visuales, puede que lo haya logrado. Esta película luce muy bien. La historia está bien escrita, los chistes son graciosos, los momentos emocionales son intensos y las brillantes actuaciones del elenco hacen que la película destaque entre cientos de films de cómics. De hecho, ganó un premio a mejor efectos visuales en los premios de la Academia de 2004 y eso es un logro considerable dado que aún era bastante raro ver que las películas de cómics irrumpieran en la Academia, especialmente a principios de los 2000. Los fanáticos también parecen estar de acuerdo, ya que la película se estrenó en cines el 30 de junio de 2004 con una taquilla de apertura de 40 millones el primer día. Eso fue un récord para la época y el dinero siguió entrando hasta que la película terminó su taquilla mundial con más de 780 millones en venta de boletos. Críticamente, la película fue muy bien recibida y aún tiene 93% en Rotten Tomatoes, si es que les importa ese tipo de cosas, y muchos fanáticos de todo el mundo la consideran una de las mejores películas de cómics jamás realizadas. ¿Y saben qué? Es difícil no estar de acuerdo con eso. Roger Ebert incluso dijo que esta era la mejor película de superhéroes desde que el género moderno fue lanzado con Superman en 1978. La película nos ofrece una comprensión más profunda de Peter Parker mientras entrega apuestas más altas, más emocionantes y cinematografía de vanguardia. Al revisitarla, provoca incluso más emoción en el tan esperado y muy malguardado secreto del regreso de Tobey Maguire como Spidey en la Spider-Man sin camino a casa de Tom Holland y el MCU. En comparación con la anterior película de Spider-Man, que también es muy divertida de revisar, esta película mejora cada elemento, pero nunca pierde el toque con su mensaje. Definitivamente recomiendo regresar a esta si tienen el tiempo y están de humor para algo entretenido y fiel a los cómics de Spider-Man. Esta película daría lugar a un spin-off de videojuego, planes para múltiples secuelas y millones y millones de dólares para el estudio. Pero con gran poder de estudio, viene una gran responsabilidad de estudio. Y para Sony, esto puede significar cualquier cosa, desde la aclamada Spider-Man 2 hasta la no tan aclamada Morbius. Como suelen hacer en los negocios, Sony quería reforzar la próxima entrega con incluso más acción, más drama e incluso más villanos. Pero, ¿fue eso bueno? Quiero decir, ¿al menos funcionó? Supongo que tendremos que descubrirlo en un próximo episodio de Marvel Revisitada. Ah, pero espera, no te vayas. Anota en los comentarios qué te pareció esta película. ¿Realmente consideras que es la mejor película de cómics jamás hecha? ¿O piensas que estuvo me? Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tu vida está a punto de cambiar con un video de Joblo en Español. Comparte con tus amigos y recuerda que solamente soy el amigable vecino de los videos de Joblo, así que tu apoyo es muy importante. ¡Hasta la próxima!